¡Los protagonistas! Elías Martínez con el 16, Elías Gubero con el 21, Leazar Enríquez con el número 6 y Darrevis Peña con el número 30 es el equipo de Gabriel Álvarez para enfrentar al Zapatero Abregoy y al Platense. Un Platense que sale de la siguiente manera con Ismael Valladares, Moiches Xavi García con el dorsal número 2 en la espalda, Alex Sonsarabia con el 3, con el 4 Steve Alfaro, con el 5 Josué Arevalo, con el 7 Wilmer Novoa, con el 8 Jair Caetui, con el 9 Eber Caicedo, con el 19 Roberto Melgar, con el 20 Emerson Muñoz y con el 26 Marlon Cornejo. Todo dirigido por el profe Ábrego. Así que vamos a ver, ya tenemos los titulares, a ver si no hay cambios de última hora, tal cual como sucedió ayer en el Clásico Nacional. Ahí el asistente 1 Giovanni García Lima fue quien termina pidiendo que se limpia esa zona porque tiene que tener clara la visibilidad de la línea del terreno de juego. Complicado también este arranque del duelo. Bueno, también el asistente ahí conversando con los encargados. El público también impaciente, el público quiere fútbol. Bueno, parece que ya el principal ha autorizado y el ambiente en las gradas continúa. El equipo de Zacateco, Lucas. Señoras y señores, momento de jugar al fútbol. El Firpo Platense por la pantalla de Tivo Sports. Rápidamente los gallos buscando el trazo largo. Ahí va el corte Tardelis. Otro también de los defensores de mucha experiencia. Ahora Novoa catapulta, va hacia el frente. Ahí está intentando darse la vuelta. Lo rodearon y le quitaron el esférico. De nuevo Novoa buscando el interior. Viene Novoa el toque en corto. Católico no ha podido recibir. Steve Vázquez que la tiene. Primer balón que toca. Steve Vázquez y llamó Williams. Bien por Vázquez. Bien por Firpo. Adiós a dos. Se viene el conjunto taurino. Despliega fútbol y aquí está. Puede ser el primero. La levanta. Y Ortiz equivocado. Se ha salvado Platense en los primeros segundos de este partido. Vaya qué jugada y la respuesta es rápida por parte de los gallos. Viene Melgar, toca hacia el espacio. Vendrá la oportunidad de Aríbalo. Pero demasiado largo. Va a cubrir sin ningún problema el equipo de los toros de Luis Ángel Firpo. Me parece que Carlos Ortiz no tuvo fin ese en esa jugada porque pudo ser el primero de Firpo. Dos cosas. Cómo quebraron el sistema defensivo de Platense. Porque lo inclinaron todo a la izquierda. Y muy bien por Steve porque conduce sobre la banda izquierda. Hace el movimiento y suelta la pelota por el sector central. Tan apertura rápidamente para Ortiz. Oportunidad para el equipo de Usurután. El cuadro taurino. Es Firpo. Tres minutos de este compromiso frente al esférico. Atención que el balón en buen servicio. El cabezazo. El primero. Posición prohibida. Tres minutos de partido. Con olor a gol y venenoso ese centro. Buena oportunidad de Firpo. A ver, a ver. Es Gumero quien está en fuera de juego. Pero ahí no interviene. No había. No había fuera. A ver si nos permiten otra vez ver esta misma cámara la producción. Porque luego del cabezazo. Por parte de Tartelis Peña. No había fuera de juego. A ver, Serayita. Si nos ayudas por ahí. Por fa. Porque hay que ver la repetición. Me da la impresión de que no había fuera de juego por parte de Gumero. Pudo haber sido el primer tanto. De hecho, pudo haber sido el segundo tanto del partido favorable a Firpo. A ver si la vemos. Bueno, interesante también lo que está generando el equipo de los foros. No, no. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Dale, retrocede. La retrocede. Retrocede. Ahí. Dale, dale. Retrocede. 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 Dale, dale. Sin miedo. Sin miedo. Dale, dale. Dale. Retrocede. Retrocede un poquito más. Retrocede un poquito más. Bueno, ahí. Es que no, no. Por la partida del balón. Ya el balón ya va en camino. Entonces, hasta ahí ya no había. No. Si es por esa, fuera de juego no había. Bueno, vamos. Lástima que en la anterior ya tenemos que ya había partido la pelota. Desde que parte el balón, ¿no? Sí, sí, había partido la pelota. Pero si es por el cabezazo de Tardelis y la llegada de Gumero, fuera de juego no había. De hecho, creo que no es ese fuera de juego el que pita. Porque, ponle otra vez, por favor, Celayita. Cuando Tardelis cabecea, ya está la banderola arriba. Esa misma toma. No sé si la podemos ver. Entonces, si vemos eso, es porque el árbitro ya había pitado por el fuera de juego de cuando parte la pelota en la acción a balón parado. A ver si nos hubiera Celayita. Habría que ir chequeando. Pero, nos dio ya. Ahí está, mira. Ahí ya la había. Ahí no logramos ver. Ahí está levantada. Exactamente. Entonces, no ese, sino que la anterior es. Esa situación corta bien Firpo. Roba la presión. Se acerca el cuadro taurino. Los Osuluteicos. De nuevo, costado derecho. Bien Ortiz para el balón. Va a colocar este centro. Va venenoso en el área. El cabezazo. Ese es el primero. Arriba, arriba. Pero avisa nuevamente Firpo. Firpo muy superior nuevamente. E incluso, esta pelota que termina siendo un pase malo. Demasiado largo para Ortiz. Se termina comunicando Steven con Gumero. Gumero le grita de jala. Muy bien también por Pazquez porque no va en búsqueda de la pelota. No le gana la ansiedad de querer anotar. Cuidado con Ismael Valladares. Sale jugando con los pies. Y ahora turno de los gallos. Viene el platense. Se la quitaron así de fácil. Y esta puede ser la que está buscando el cuadro suroteico. Steven Vázquez levanta la vista. Mete el centro. Pero, ¿para quién? Para nadie. Y de ahí Gómez da Silva. Nadie se ofrece. Buscando acompañamiento. Ahora sí. Ah, manda el zapatazo. Le va a quedar Steve Vázquez. Si la presta para Jamal Williams. Le mete el pecho. Jamal Williams. ¡Oh! No puedo. Jamal Williams en contra de Valladares. Antes había posición prohibida. Pero otra ocasión con el Uragol. En un Zulutani. Es de Firpo. Uf. No había. No había. A ver si la podemos retroceder, por favor. Porque no había fuera de juego en esta acción. La podemos repetir. Yo creo que no hay ni margen de duda. Se vuelve a salvar Platense. Y de verdad que Firpo no hace igual porque no quiere. Ahora, la última zona. Yo creo que Alex Zunzarabia está. Se pierde en algunos instantes. También lo del faro por ahí. Ahí. Se termina perdiendo. No, no había fuera de juego. Nunca. No. Ahí habilitaba. Sí. El jugador de Platense. Pero eso le favorece. Y le facilita a Alex Zunzarabia la marca. Sí, Zunzarabia que solo tiene que cubrir la pelotita. Sabe que va a abandonar. Firpo le está intentando apostar a ese tipo de balones. Sabe lo frágil que está haciendo Platense en este momento. La devolución es buena. Carlos Ortiz está en el área. Lo terminaron. De esta manera evitando. Sigue disparo. Queda el balón servido. Está el primero. ¡No! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Taurino! ¡Gol! 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 ¡Gol de Luis Ángel Firpo! Llegó el gol de Stevie Vázquez. ¡Atento! Para mover las redes de la portería de Valladares y de Platense. Llegó el gol. Merecido para Firpo. Había tenido las opciones. Y no lo desperdicia. Estaba el cazagoles. ¡Estaba! Steven Vázquez para poner Firpo. Uno Platense cero. Fría. Desconcentrada. Displicente. El sector bajo. Y aguado también. Porque se para bien. Pone el cuerpo. Ortiz. Sale volando. Anderson Muñoz. Y luego de eso le queda un pequeño espacio para poder girar. ¿Y por qué no? Dijo. Si tengo el espacio. Sabe que tiene la posesión aún de la pelota. Saca el disparo. La deja viva Ismael Valladares. Es el primer tanto del partido. Muy atento también. Steven Vázquez para poder llegar a anotar el primer tanto del partido. Se abre la lata. 27 minutos del primer tiempo. Firpo está ganando 1 a 0. 30 minutos del duelo. 1 a 0. Lo gana Firpo. Jornada número 11. Manda las indicaciones. Tocan zona de seguridad. No llega tampoco a presionar Platense. Y es el obligado, ¿no? A buscar la reacción. El balón va muy bien. Inteligente lo de Jamal Williams. Atención con Firpo. Que quiere el segundo. Se desprende. Va a quedar para Gumero. Está el segundo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Firpo! Llegó el segundo. Pero hay que ponerle medio gol a Jamal Williams. Ese movimiento inteligente de Jamal Williams. ¿Cómo? Deja rápido su marcador en la definición. Así. Sobre la salida del guardaveta. Finesa pura. Terpo 2. Platense 0. Jamal Evans Williams. Un jugador rápido e inteligente. Concentrado y metidísimo en el partido. El pase iba hacia él. Pero hay un pequeño desvío que le deja en mejor posición la pelota. Arranca en velocidad. Levanta la vista. Tenía Ortiz por la derecha. Tenía Gumero por la izquierda. Terminando la pelota al anotador. Pica la número 5. Termina siendo la vaselina. 30 minutos. Firpo está ganando 2 a 0 al equipo gallero. Con Alfaro. Ahí cerquita la pide Arevalo. Aguanta Arevalo la marca. Lo madrugó Steve Vázquez. Nuevamente. Jamal Williams metido en el partido. Está Firpo. Pero saca las pinzas Valladares. Y sale con una de boriche rápidamente con Marlon Cornejo. Muy bien Valladares. Nada rebote. Da seguridad. Ya estamos en 39. Platense que está buscando reaccionar. En el Sergio Torres Rivera. Respira. Toma carrera. El zurdazo. Y bueno. Casi que sale del estadio. Le pegó terrible. Vaya manera tan fea de poder impactar con la pelota por parte de Jair. Que tú ya con eso reconfirmas que levanta la mano para poder aguacar en el segundo tiempo. Completamente. Qué bien. Ahí Javi. Vamos al 40. Joe Williams rompe la defensa. Tratando de ganar línea de fondo. Será desde el vértice para los toros de Luis Ángel Firpo. Esa forma inteligente. Lo hace ver tan sencillo. Jamal Williams. De tocar el balón. De romper la defensa. De encontrar el espacio. Ahora se hace también más práctico y sencillo el tener jugadores como Steven Vázquez en cancha. Ahora sí ya llegamos al 40. Vendrá Gómez da Silva. Autoriza el principal. De derecha se va cerrando. Esa comba. Va complicada también para el guardameta. Y queda arriba del arco de Valladares. De nuevo. Vendrá el equipo de Luis Ángel Firpo. Aquí está la repetición. El toque. Y van buscando ahí a... Atardelis. Atacar esa zona donde también llegaba Steve Vázquez. Nuevamente otro tiro de esquina. El juego aéreo no ha sido el fuerte para Firpo. No. Sobre todo en este partido. Pero... Tenía a Atardelis. Que va bien. Creo que es el más alto de la cancha. Ahora el zurdazo. Totalmente pasado. Marlon Cornejo ya vigila. Despeja bien Cornejo. Ante la mirada ahí de lo que pueda generar también Mauricio Cerritos. Y ahora sí. Limpio muy bien en esa zona. Bobby Melgar ya la pedía y encontró a Josué Arevalo. Buena propuesta. El conjunto de Platense tiene que abrir el toquecito fino. Puede venir el descuento. Atención. Con Platense. Pero ahí bien parado. Estaba Gómez da Silva en línea de pase. Recupera el cuadro viroleño. Los de Zacateco Luca arriesgan. Llega Cornejo. Viene el zurdo. Costado izquierdo. Son básicamente ya 42 minutos. El balón que llega al área. Pero... Termina en la presencia de Wilber Hernández. Sin peligro. Sin problema para Firpo. Tocando el equipo. Pampero. Retroceden con su capitán Wilber Hernández. Sale bien el guardamita. Viene en esta quintanilla. La levanta. La perdió de nuevo Brian Martínez. Lo rodearon. Y esta puede ser de las últimas para el equipo gallero. Platense. Alexón Sarabia. Que domina y controla. Manda para el faro. Levanta la vista. El capitán del Platense. Llega al recién a buen estado. Marlon Cornejo. Por el interior. Encontraron con Josué Arévalo. Buena propuesta. Vendrá el disparo. Se animó. Se animó Josué Arévalo. Domina Gumero. En contra de Catui. Apertura para Jamal Williams. Recibe muy bien. Jamal Williams. Se divierte. Ahí Jamal Williams. Tal vez. En algunos instantes. No es tan vistoso. Pero cuando se involucra. Genera la diferencia. Le va a quedar a Muñoz. Suelta rápido. Platense. Sin ningún temor. A equivocarse. Y lo que mencionabas de Jamal. Pareciera que no está. Pero sí. Sí. Aparece cuando. Tiene que ser necesario. Para el equipo. Bueno. Finalizó el primer tiempo. En un Zulu Time. El Sergio Torres Riviera. Así esta jornada número 11. ¿Qué vivimos? ¿Qué disfrutamos? Por la pantalla de Tivo Sports. Bueno. Estamos ya a punto, ¿no? De disfrutar el segundo tiempo. Vamos a esperar si tenemos cambios, ¿no? Sin duda alguna. Sí. Tendría que haber cambios. Tendría que haber algún tipo de reacción. Por parte. Mauricio Oileo. Sí, sí, sí. Te escuchamos. Platense, me imagino. Compañeros, amigos televidentes. Confirmar la triple modificación que manda el profe Jorge Ábrego. Va a ingresar con el 17. José Oliva. Ingresa con el 15. De Nilsson Rosales. Y con el 14. Marvin Aranda. Prácticamente. Reforzar toda la banda izquierda. Y abandona con el número 3. Alex Sonsarabia. Con el 4. Steve Alfaro. Y con el 8. Yair Catulli. Perfecto, gracias. Odir Arriola. Interesante, ¿no? Ver... Ya mencionábamos lo de... Usted... Ni vos ni yo nos damos el número 9. Sí, no, no. Vaya. Marvin Aranda. Mirá, y también al profe Valdir. Le causa gracia lo que grita la gente. El número 9 no sirve. Bueno. Soltando el estrella en la cancha. El único 9 en la... Bueno, está Guillerme Gómez y Caicedo. Y Caicedo. Aquí le preguntó a la señora a quién se refería. Exactamente, ¿no? Bueno. Nos disponemos a disfrutar y a vivir las emociones de este segundo tiempo entre Luis Ángel Firpo y Platense obligado del cuadro gallero. El equipo de Ábrego a meterse en el duelo, a reaccionar, a poner fútbol en cancha. Porque, bueno, estaba ahí muy cerca, estaba peleando los primeros puestos. Y este resultado también le favorece a Santa Tecla. Sin duda. Le favorece a Santa Tecla. Va la zurda de Melgar. Lo pone hacia adelante. Mete, pecho, aguanta muy bien. Se gira y el contacto termina siendo un regalito. Pero primer aviso. De nuevo el balón, Marvin Garanda. Corta bien, se mete por el interior. Viene Aranda, uno, dos. Atención, con Platense. Puede estar la reacción, el disparo. Termina chocando en la defensa, en el muro defensivo del conjunto de los toros de Luis Ángel Firpo. Avanza de nuevo. Y va buscando Aranda el corte. Excelente ahí de Brian Martínez a tiempo. Bueno, parece que va a tomar la batuta en ofensiva. Va a tomar el rol que le corresponde en este partido a Platense, que es el equipo que está perdiendo. Que es el equipo que está cayendo en el marcador. Y que necesita sí o sí el poder ir en búsqueda del partido. A ver si en esa búsqueda del partido no lo sabe aprovechar Luis Ángel Firpo. Al tiro de esquina. Se viene. Atención, está en el área el balón. Desde los 1.14 ya al despeje de cabeza. Ahora es Novoa. Aparecía la falta de Gómez de Asilva y efectivamente será balón para el conjunto gallero. Ahí votaron a Novoa. Escurridizo Novoa. Tiene jugadores ya muy rápidos, de mucho vértigo. El equipo de Platense en cancha. Sí, y ojo que lo de Novoa es jugador que tiene que pesar más en el mediocampo. No sé si con los cambios que restan podrá ingresar Luis Salamanca o Quique Contreras. Sí, te escuchamos. Los suplentes de ambos equipos ya calientan un costado al terreno de juego. Perfecto, gracias Odir. Ahora atención, buen balonazo, el cabezazo. Tranquilo para la presidencia de Wilber Hernández. No pasa nada. Y con la velocidad y la capacidad que tiene Chomal va a ser interesante porque Alex Sarabia logró tenerlo neutralizado un tiempo a Chomal Evans-Williams. Bueno, jugada preparada. Luego otro zapatazo. Y atento también en la zona defensiva. Y Caicedo involucrado también para poder disolver esta jugada. Ahora es Oliva. Falta por parte de Carlos Ortiz sobre José Oliva. Y ojo que le doy la patada también, pero no lo termina de impactar. Termina quedando todo en casualidad, ya a saber. Tiene cayendo. Ahí, ahí le tira la patada. Ahora al final también mejor para Firpo como termina cortando una posibilidad de contraataque. Juega bien. Ahora es Malvin Aranda. Este que también ha vestido la camisita, ¿no? Del equipo de Fácil. Disparo. Y queda el rebote. Atención con esto. Y Melgar se lo perdió Platense. 53 minutos y estaba el descuento. Primera llegada de los Gallos con ganas de gol. Y el reclamo va al sector medio porque le permite que se abra el espacio y poder disparar. En el rebote. Y hay que mencionarlo. Bueno, qué buena intervención por parte de Hernández que manda la pelota por un costado. Y le queda ese caballero. Hacia adelante. Voy Melgar. Mira la que hizo de lujo. Se quitó su marcador. Aquí viene Voy Melgar y Platense. Buen zapatazo. Le va a quedar a Oliva. La va a llegar a luchar Oliva. Y ahí está. Cuidadito se va a desprender. Aguanta muy bien. José Oliva va buscando a Caicedo. Antes el cabezazo. De nuevo le va a quedar la oportunidad. El guardameta. Wilber Hernández en el fondo. Evita lo que pudo ser el descuento para Platense. Y qué bien por parte de Melgar. Que es quien gana la pelota sobre el sector de la izquierda. Bueno, el centro. Y ahí estaba Melgar a cerrar. Muy inteligente. Tiene que desprenderse de la pelota. Pero mejor Hernández. Porque no suelta la número 5. No da rebotes. Y se mira mejor a Platense. Hora de partido. Otro cabezazo. De nuevo le va a quedar a Marvin Aranda. Parecía que pasaba el peligro. Sin embargo, cuando está punzante Platense. Hay olor a gol. Aquí van. Oh, el disparo. Le están pidiendo la mano. Y el árbitro dijo que no pasa nada. Aquí está Caicedo. Pero mejor. El trabajo de Mauricio Cerrito. Se ora la contra por parte de Carlos Ortiz. Viene Firpo. Ley de la ventaja. Siempre le pertenece al conjunto taurino. Pidió a la María. Y frenó. Ahí Steven Vázquez. La jugada. Cuando me parecía que fácilmente estaba desarmado Platense. La pudo aprovechar. Sí, pero en esta ocasión fue Firpo quien logra detener la acción. Es Firpo quien termina pidiendo que se le pite la falta y que se le dé la tarjeta a María al recién ingresado Tenilson Rosales. Vamos a ver si hay mano. No, no, de ningún momento. Y le platense. Atención con Novoa. Entrega Ross de Césped. Lo buscaba muy bien. Novoa que la va a tener. Gira Novoa. Aparece Marmigarande y compañía. También ahí está Ríbalo. Debremos a Arandel que participa. Va buscando a las puertas del área. Pero no pasa absolutamente nada. Va el salto. Siempre le pertenece a Platense. Una acrobática bien por Oliva. Y va a salir un verdadero golazo. Queda esa opción. Muy técnico. Oliva. Y aquí está la diferencia de las dos defensas. Porque en los dos goles de Firpo. La defensa de Platense fue muy lenta. Ahora la defensa de Firpo es muy rápida. Y aquí está. Jamal Williams. El zurdazo. Y a un costado. Y bien Valladares. Hacia afuera. Está incómodo. Jamal Williams quiere su gol. Firpo quiere el tercero. Jamal aparece. Se hace el espacio. El recorte es el interior. Saca el disparo. Y complica a Ismael Valladares. Y estos tienen un auténtico carnaval. Cantan. Alientan. Viven. Y apoyan a su equipo. Vistiendo los colores. Del equipo de sus amores. Atención con el centro de Denilson. Mejor la respuesta es defensiva. Mandando la pelota por la lateral. Toca Manuboa. Aranda nuevamente. Atención con este. Está en solitario. El contacto. El cabezazo. Se lo perdió Platense. Se lo perdió Caicedo. Toca Firpo. Ahí el RTC se juntaron muy bien. Aparece trabajando. Gávez da Silva. ¿Cómo han visto el partido de Gómez da Silva, Leo? Gómez da Silva que. El primer tiempo. Muy activo. Pero tiene eso. Que encuentra un espacio. Tiene una visión. Que no cualquier jugador la tiene. Y ahora mira. ¡Oh! El disparo. Ahora tiene tiro. La cima que el tiró. No termina siendo colocado. Pero viste como se desprendió. De un espacio que parecía que lo tenía controlado Platense. Ya con eso. Ya tiene uno. Recibiendo la pelota. Te da otro ritmo de juego. Te da otra capacidad de poder tener otras acciones distintas en ocasiones de gol. Aquí está el Jamal Williams. Va a encarar contra Marlon Cornejo. Aquí está el Jamal Williams. ¡Penal! 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 A favor de los toros de Luis Ángel Firpo. Y no pudo Marlon Cornejo en contra del Jamal Williams. El árbitro estaba ahí cerquita. Y dice. Oportunidad para el tercer tanto de los toros de Luis Ángel Firpo. Y esto sí son problemas serios. Serios para el equipo de Zacatecolú. Bueno. La manera de complicarse. Y la picardía y la viveza de Jamal. No le quitemos, no le recemos méritos a Jamal Evans Williams Jr. Porque sabe que el jugador va a llegar tarde. Hace el recorte esa afuera. Aunque perdía la posibilidad de jalar de gatillo. Pero termina ganando penal. Y del que estábamos hablando. Y Lerme Gómez es quien va a llegar y va a ejecutar. Bueno. Y el responsable Ismael Valladares en el fondo. En contra de Gómez da Silva. Y en la pierna derecha. ¿Qué es lo que tiene Gómez da Silva? A continuación se viene Firpo. Aquí está la Silva. Y el guardamete. El rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Firpo! Llegó el tercero. Firpo, Firpo, Firpo. Elías Gumero. Atento en la jugada. Luego. El error de Gómez da Silva. Ahí estaba Certero. Siguiente la jugada. Como debe de ser. Elías Gumero. Puso Firpo 3. Platense 0. Bien por parte de Ismael Valladares. Que logra tapar la pelota. Pero mucho mejor Gumero. Porque fue el más listo. El más rápido de todos. Se quedó el sector defensivo de Platense. Llega con parte interna de botín derecho. Para mandar a la izquierda de Valladares la pelota. Es el 3 a 0. Lapidario. Sí. Y el partido entró en su modo jaque mate. Le quedó Novoa. Jugó más al medio. Involucrándose también. Muñoz. Atención. Leída la ventaja. Jugador que queda atendido. Le va a quedar a Firpo. Va buscando. Valladares a tiempo. Y cuidado con esta jugada. Y que no. Que no pasa nada. Salió el tiempo hoy. Ismael Valladares. Se quedó. Ahí Gómez da Silva pidiendo algo más. Sí, pero muy inteligente lo de Valladares. Se jugó la vida. Y termina sacando réditos a esos. Evita que le caiga el cuarto tanto. Buena salida. Encontraron los espacios y atención que se desprende desde la zona de seguridad. El conjunto de Firpo. La presta bien. No hay fuera de lugar. Llega cerca la devolución para Cerritos. Y así había ya indicación del asistente. Llegamos al 83. 3-0. Lo gana Firpo sobre Platince. Muy buena jugada con la puro vértigo que está generando Platince. Está en el área. Vamos a ver si la presta puede estar el descuento. Quien llega. El disparo de Oliva. Y lo termina chocando. Le queda Aranda. ¡Gol! ¡Gol de Platince! Llegó Marvin Aranda para contagiar la reacción sobre el 84. Los gallos no renuncian. Los gallos de Zacatecoluca han marcado el descuento. Qué bien le cayó al partido y qué bien le cayó a Platince la llegada de Marvin. Por el sector de la izquierda. Levanta la vista. Ponela el freno de mano. El pase retrasado. El rebote favorable. No lo piensa dos veces. Sabe que está solo. Y es por eso que termina sacando el riflazo. Mandando la pelota al poste derecho de Wilber Hernández. 3-1 el partido. Y como es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Ok. Hagamos el recuento. Ya Platince había utilizado todos sus cambios. Los cinco cambios en dos ventanas. Hicieron los cambios en el primer tiempo. Donde ingresó José Oliva, Tenizol Rosales y Marvin Aranda. Luego se hizo el cambio donde termina ingresando Edgar Valladares. ¡Uy, mira esta! Cerca, cerca. Y el guardameta Wilber Hernández se queda con el balón en dos tiempos. Lo sufrió Firpo. Bueno, y se salva Firpo. Hernández que intentaba mandar la pelota arriba de la portería. Le pica a favor de Luis Ángel Firpo. Porque pica para afuera, no pica para adentro de la portería. Y se salva Firpo. En el Platense, sector izquierdo. Aquí viene Aranda. Pide acompañamiento. Marvin Aranda la dejó demasiado larga. Y eso le favorice la recuperación. Al cuadro suroteco. Cuando el árbitro dice final del partido. ¡Victoria! De los toros de Luis Ángel Firpo. 3 a 1. Sobre el conjunto de los gallos del Platense. Una victoria. Lo sirve también a Santa Tecla por el tema del no descenso.